Hemos conversado con diferentes fuentes, diferentes voces, han dicho lo mismo, sí, es casi increíble que un asunto logístico como la sede mantenga entrampadas a las postuladoras en algo, un trabajo que es fundamental para el futuro del país. Estamos hablando de un poder del Estado y un poder del Estado que al final de cuentas es clave para que el país funcione. Hablo de la renovación de cortes. Para poder platicar acerca de este tema y también comentar las declaraciones que recién nos ha dado la alcaldesa de la Municipalidad Indígena de Santa Lucía, Otatlán, Elsa Dina Juxuc, ya se encuentran con nosotros por la vía telefónica dos juristas, David Gaitán, abogado y consultor internacional en derechos humanos, justicia y fortalecimiento del Estado Democrático, y Mónica Leonardo, abogada y consultora en temas de justicia. Licenciado Leonardo, empecemos con usted. ¿Cómo analiza esta conferencia de prensa de ayer de las autoridades indígenas y, sobre todo, si las escuchó, las declaraciones de la alcaldesa indígena de la Municipalidad de Santa Lucía, Otatlán? En cuanto a que hay una estructura entre los pueblos indígenas que no está dispuesta a tolerar que esta renovación de cortes no se concrete y o que salga, digamos, que no logre el cometido de que haya una justicia independiente. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe, muy buenos días a toda la audiencia. Pues a mí me parece que podemos leer las declaraciones que compartió la alcaldesa hace unos momentos y este contenido que expusieron las autoridades indígenas el día de ayer. A la luz de estos retrasos, estos desperdicios de tiempo, este interés en atrasar el proceso y procurar limitar el acceso a la prensa, propiciar injerencias indebidas que ha hecho ambas comisiones de postulación. Ese es el resultado, hay un incremento palpable en la molestia ciudadana y esto pues ha terminado de materializarse en este pronunciamiento que han hecho las autoridades indígenas, quienes ya han liderado a la ciudadanía en ocasiones anteriores, de manera más reciente y más evidente, en octubre del año pasado, para hacer frente a estos embates del sistema en contra de las personas y de la ciudadanía. Así que yo lo veo como eso, como una consecuencia directa de esta mezcla entre desidia, retrasos, mediocridad, pero sobre todo corrupción y búsqueda de propiciar impunidad que se está dando en las comisiones de postulación. Es la respuesta que la ciudadanía empieza a dar. Paso ahora con David Gaitán. El licenciado Gaitán, voces que incluyen a integrantes de todo el espectro político, gente de derecha, de centro, de izquierda, están mostrando cada vez más conciencia y preocupación de lo que nos estamos jugando en esta renovación de cortes. ¿Usted cómo ve eso? Buenos días. Sí, buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, definitivamente que todas las voces que tienen que entrar por esta preocupación. estamos ante una evidencia más de un sistema de justicia colapsado, ¿verdad? Este, ante un sistema de comisiones de postulación desgastado y cooptado por diferentes grupos que cada elección que se hace por medio de este sistema empieza a operar de manera paralela a las comisiones de postulación para lograr tener una cuota de poder en el sistema de justicia. Entonces, definitivamente que es preocupante y es alarmante, no sé hasta cuánto la ciudadanía va a soportar esta cooptación del sistema de justicia, esta imposición de autoridades dentro del sistema de justicia. ya se está hablando de una prórroga en el caso de quienes están actualmente dentro de las cortes, lo cual sería nuevamente un antecedente nefasto para el sistema de justicia. sucedió con la elección del fiscal general, también la imposición respecto de una persona en la comisión de postulación. Así que, bueno, creo que ya es evidente que estamos ante un fracaso total de un sistema de elección, de un sistema de justicia que en realidad se encuentra cooptado por grupos paralelos que se niegan a desaparecer del mapa de cooptación del sistema de justicia, y por supuesto que eso no es algo que debería preocupar solo a los pueblos indígenas, que son quienes han mostrado esta resistencia durante muchísimo tiempo y nos han llamado a la reflexión para que nos pronunciemos respecto de este tema, pero debería de ser un tema que preocupe a toda la población en general. En ese sentido, una pregunta para Mónica Leonardo. Voy a poner un ejemplo de una organización que está dándole un seguimiento, digamos, muy cuidadoso, puntilloso y directo a este proceso de postuladoras, que es Guatemala Visible. Si usted se mete, por ejemplo, al sitio, usted puede prácticamente estar ahí, oprime un botón en su celular y puede ver los videos de cómo votan, de cómo se desarrollan las reuniones. Haciendo trabajo de reportero, ayer hice varias preguntas y encontré respuestas como estas, que ese tipo de seguimiento está calando cada vez más en algunos de los comisionados que uno podría creer que están vinculados al crimen organizado o a la mafia, y que cada vez les da más vergüenza votar cuando votan por algo que de algún modo entrampa este proceso. Hay otros que creen que no, que en realidad les da lo mismo y que votan sin ninguna vergüenza. ¿Qué cree usted que está ocurriendo realmente, licenciada Leonardo, en ese sentido? Lamentablemente, Felipe, yo veo que tenemos la misma despachatez de parte de los comisionados, sobre todo quienes se han visto ya alineados para un entorpecimiento del proceso. Si vemos como ejemplo el tema del lugar de la sede en el que se ha detenido toda discusión en el seno de la comisión, vemos que hay comisionados que han votado sin ningún reparo ni ninguna justificación legítima, más allá de que hay más parqueo cerca de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no es cierto, que es tan acerca, cerca de dónde, pues no lo explican, que se llama Palacio de Justicia, como si esa palabra justicia ya la hiciera merecedora de alguna consideración especial. Pero vemos que hay muchas razones para no hacer una asesoría, el riesgo de excesos no autorizados, riesgo de presiones indebidas a los comisionados, de intromisiones en el acceso a expedientes, transparencia limitada, menos espacio para observación pública. Vemos que incluso ha habido comportamientos y formas de relacionarse entre unos comisionados y otros con falta de respeto, con elevar el tono de voz, con improperios. Así que me temería que no hay una consideración de parte de los comisionados por verse expuestos ante la opinión pública. Donde yo sí veo un cambio notable, y sí es gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil que tratan de compartir la información, los análisis y reflexiones en torno al trabajo de las comisiones de postulación, es en esta discusión pública sobre el trabajo de las comisiones de postulación y sobre todo sobre la trascendencia de este proceso en la independencia judicial, en los derechos humanos y en la democracia. Ahí sí hay un cambio sustancial, incluso del último proceso que tuvimos trascendental, que podríamos decir que fue el de dos mil veintidós con el proceso de elección de fiscal general, o incluso el de dos mil diecinueve en el anterior proceso de cortes. Y hay mucho mayor interés de la ciudadanía y por ende mucho mayor hartazgo en cuanto a estas situaciones que se están dando. Así que sí es claro que los comisionados deben considerar, si bien ya no quieren considerar la ley, los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y el clamor ciudadano por unas elecciones transparentes, objetivas y meritocráticas. ¿Cómo podría usted describir en pocas palabras cómo se imagina usted que saldría bien esta renovación de cortes? Nadie está diciendo que puede ser y que tenga que ser perfecta. Solo, ¿qué marcaría que este fue un proceso exitoso para el país? Bueno, la verdad es difícil porque no quiero ser pesimista, pero le veo en realidad pocas opciones de que algo pudiera salir a favor de la justicia que las ciudadanas y los guatemaltecos merecen. Los grupos están claros, los grupos que han cooptado el sistema de justicia están plenamente identificados. Cada vez que habla un comisionado o una comisionada, uno sabe a qué persona responde, ellos no saben, los medios de comunicación no saben, el pueblo no sabe a qué grupo, a qué sector o a qué persona responde, y sin embargo eso no ha sido un impedimento para que se entrasquen, por ejemplo, en una discusión tan absurda como puede ser el tema de la elección de una serie. Entonces, es muy difícil, pero creo que lo que sí podríamos pensar es que con el apoyo, con la valentía de los pueblos exigiendo un proceso no transparente, sino un proceso más objetivo, solicitando de alguna manera que los entes encargados de hacer cumplir, que se respete el tema de las condiciones de postulación, como en este caso podría ser la Corte de Constitucionalidad, lograr que por esta vez no se ponga a favor de estos grupos de interés que intentan tener cooptado el sistema de justicia, sino lograr resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, porque lamentablemente todos los procesos terminan en la Corte de Constitucionalidad, como sucedió en el caso del Fiscal General hace un par de años, que la Corte de Constitucionalidad vaya un poco más allá, que realice en realidad una interpretación constitucional que es la que debe de hacer para lograr que se respete la independencia judicial. El monitoreo, como digo, constante de la sociedad civil, es también un factor clave que al menos pone en evidencia a estos grupos, que ya no sé si les importa, pero al menos pone en evidencia estas circunstancias de las que están sucediendo y que se logre de alguna manera que uno de los primeros pasos sería que en fecha, en la fecha que está indicada dentro del marco legal, se envíe la nómina hacia el Congreso de la República, que es donde empieza otra batalla, porque ahí es donde están los verdaderos operadores de estos grupos que intentan apoderarse de las Cortes y que van a hacer un trabajo incansable para mantener el sistema de cooptación e impunidad que prevalece. De eso podemos platicar en el próximo bloque. Lo interrumpo un momento, licenciado. Le pido a nuestros invitados que se queden en línea.